Amorito, aunque no me quisiste, pero yo siempre puse, y hoy me vengo de ir Muy maldito y contigo, por mi montada, y hoy me quedas sin ir Y a pesar de que nunca, me dijiste te quiero, hoy te vengo de irme, me demuestras la paz Pero vengo de irme, porque ya no te quiero, no sé por qué lo digo Tu voz va a ser, tu voz va a ser, tu voz va a ser, tu voz va a ser Y dejarte unos meses, aunque esos meses fueron, en mi sitio le debí De una puerta que lo pico, aunque no me quisiste, pero yo siempre quise, y hoy me quedas sin ir Si me hubieras querido, como yo te quería, que me amaras un poco, que me hicieras sin ir Y yo me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir Y yo me hubiera quedado, para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir ¡Gracias!